Marquinhos decía, ¿cómo andás? Recién hablamos con las cuatro pepas de Colón, ya llegás medio pinchado. Son cuatro cachetazos. Hay que decir que el partido más importante de Racing ya se lo ganaba. Ya está, ya está. Tampoco para relajarse como para el primer tiempo de ayer. También es cierto que ya pasó un tiempo. Claro, claro. Es como que te digas, hicieron bombas y decís record de proyectos, te digas, bueno, record de proyectos y si te toca una nueva gestión, hagas la plancha. No, claro, totalmente. Eso es así. Ahí te dio un ejemplo válido. Ahí te dio un ejemplo válido. Pues siempre lo hablamos. ¿Cuántos proyectos metieron en estos años? Cuando fui concejal tuve la chance también de ostentar un récord en dos años de 900 proyectos en el Consejo de la Ciudad. Y hoy estamos llegando al proyecto número 500 en el Senado, lo cual también es un récord. O sea, desde el retorno de la democracia 40 años a esta parte, fui el senador que más proyectos presentó. Guiame o me decís, tuve que resignar un poco de acá, de allá, porque me decís, ¿cómo van a ser ahora? Y algunos lo hablaban y decís, pero nosotros cantamos, canto el fin de semana. Ya cuatro años, es como que no hubo un... que sea un problema, que sea un problema esto de fusionar las dos actividades. No, aparte fue una cuestión que lo hablamos durante mucho tiempo, en campaña permanentemente dijimos lo que íbamos a hacer y tal cual se cumplió. Tal cual lo que dijimos fue lo que pudimos llevar adelante. Dije que mi profesión no la iba a dejar, soy una persona que vive su profesión, lo voy a seguir haciendo toda mi vida. Y por otro lado esto, digo, si alguno tenía alguna duda, si alguno se preguntaba si realmente era compatible, si se podía, bueno, el resultado es este. Yo no, los números son... Yo creo que vos sos de los aceitados, yo como le digo, el marco de los aceitados en la política. Los aceitados le llaman que no van ahí, te putean cuando, viste, que no es que te putean. Pero la gente, si vos laburás, dice, ¿de qué vive? ¿Qué es de ellos? Sí, mira, trabajo. Y si trabajás, dice, ¿por qué me está cantando? ¿No te ha pasado eso? Yo pensé que te iba a tocar eso. Sería muy cómodo de mi parte quedarme solamente viviendo de la política. Yo no, yo lo dije claramente y lo vuelvo a ratificar. Voy a hacer esto todo a mí. Yo tengo mi trabajo y lo voy a cuidar y a hacer siempre. Siempre que pueda, obviamente, que Dios me dé la salud. Porque aparte entiendo de que podés amalgamarlo y que hay todo un tiempo que tenemos, como te decía, fuera de aire una estructura muy aceitada, hace muchos años, descansando en Alejandro Bandeo, en todas las personas que me acompañan. Ale, hablaba de Ale recién, bueno, muchos lo conocen, los que están en el rubro de otro nombre, un crack, Ale. Un crack, un fenómeno. Le mando un saludo siempre. Un tipo que te dice, che, estate a las 10 de la noche y ya está ahí. No, un día, un día. Bueno, pero aparte de todo esto, lo primero que quiero hacer es agradecer al equipo de trabajo, que también tengo que decir que somos muy poquitos. Debemos ser seguramente dentro del Senado el equipo más chico. Esto es así. Primero porque nos tocó y segundo porque también lo hubiéramos elegido así. Y en cada una de las personas que me acompañan, que es prácticamente un puñado, agradecerles. Agradecerles porque todo esto que estamos hablando hoy, este récord que... A ver, cuando hablamos de récord, yo no pretendo colgarme ninguna medalla, amigos queridos. Yo lo único que digo, cada necesidad, yo entiendo que se transforma en un derecho y ese derecho tiene que estar acompañado, en este caso, de una herramienta legislativa como es un proyecto. A veces de ley, a veces de comunicación, a veces pedido de informe. Pero en definitiva, mirando un poquito para atrás, tenemos que ver que se han logrado cosas muy importantes por el Departamento de la Capital. Seguramente acá, en esta misma radio, año 2018, cuando veníamos a hablar y yo decía, che, ¿por qué no nos animamos a soñar con un aeropuerto internacional para Santa Fe? Y algunos por ahí me decían, che, dejá de hablar de esas cosas, es imposible. Acá fue siempre pelea del aeropuerto, si no salen ni a Buenos Aires. A Tucumán no nos peleamos con Carlos que era Tucumán, en Salta quería uno, creo que Carlos también, quería uno de Salta cada 15 minutos, él se cree que puede ser... No, yo le dije cada 15 minutos, pero fue un tema esto del aeropuerto. ¿Cómo estamos el tema del aeropuerto? Antes que termine esta gestión se va a convertir en internacional. Antes que termine va a tener el de internacional. Exactamente, en lo personal nos llevó más de 15 viajes a Buenos Aires, varias reuniones con el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, luego con Flor Cariñano en su momento lo habíamos charlado, se motorizaron un montón de cuestiones, la parte migratoria pudo venir hasta Santa Fe, hoy por hoy es una realidad. Y saber de que no solamente para el turismo, sino tener salida al exterior desde Santa Fe, no tener que trasladarse a Rosario, a Buenos Aires. Por otro lado, también lo que significa para nuestros empresarios de la zona. Hoy empezamos a competir, negro querido, Charlie, teníamos un puerto absolutamente cerrado, víctima de vandalismo y cuestiones que no nos gustan, hoy está funcionando el puerto. Y ese puerto hoy está dando la oportunidad a todos nuestros productores de la zona de poder salir y empezar a competir. No, porque la gente, a ver, obviamente como el puerto vemos lo inmobiliario, pero ahí hay un funcionamiento del puerto. Hoy hay un funcionamiento tremendo del puerto. ¿Cuánto hace funcionamiento? Porque es verdad, tapiales amarillos, recuerdo yo, del puerto. Tapiales amarillos, cerrado, algún bolichito metido ahí en el fondo. Hoy las barcazas llegan, entran, salen y la verdad que se llevan gran cantidad de las materias primas de nuestros productores y hoy, déjenme decirles, esto hace que nuestros productores hoy puedan competir. Cuando el productor nuestro cargaba las cosas en el camión, cuando llega a Buenos Aires ya se perdió toda la plata. Sí, ya perdiste. Le salió una fortuna, no puede competir con nadie de esa forma. Bueno, poniendo las cuestiones acá en el puerto empieza a cambiar la historia. No sabía un amigo, Carlos Tato Enrique, lo tiene y dice, Fútbol 5 ha tenido qué jugador. Le pegaba con las dos en ese momento yo, con las dos juntas. Con las dos juntas. Tato Enrique, le mando un abrazo grande, qué genio. Tato, bueno, lo que tiene, vos le pegaba con las dos juntas, pero Tato le pegaba con las dos mal. No, no. Así que eso más o menos. No, es un crack, Tato, es un crack. Pero te agarra en una barra, un mano a mano, te agarra en la parte de mi vida, te agarra en la parte de mi vida. Es un fenómeno. Bueno, me contaste, mirá, lo sacamos, Chicho, porque hay un tema, es duro, el tema de, Chicho acaba de enojarse con una víbora, Carlos Pueblo acompañó, hizo un desastre. Ah, vi, 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 vi un poco, vi un poco. No, pero me quería matar las víboras y se aparecía. Escuché la discusión que tenían. Un tema, ¿no? Es un tema, sí. Digo, por lo del derecho animal, que fue un tema. Salga Chicho, Chicho quería... Aparte vamos a encontrar mil puntos de vista en esto, ustedes saben. No, yo le tengo miedo igual, a la víbora, en esa, digo, no, esta no hace nada, déjame hinchar los huevos. Probá vos. No, pica claro, hacéle vos naricita con naricita. No, neta. Pero lo vi sacado a Chicho y por eso le doy, lo contrabajo. Es otro de los puntos, digo. Es otro de los puntos, sí, sí. Hace un tiempo esta parte que venimos, bueno, quien me conoce sabe que desde que comenzamos en el consejo ya habíamos metido muchos proyectos al respecto y nos animamos a soñar con la posibilidad de un hospital veterinario. Esto lo vengo hablando hace mucho, mucho tiempo. Y también hay que contarle a la gente cuál es el desarrollo de esto porque dices, bueno, sí, pero ¿y por qué no lo haces rápido? No es rápido. La posibilidad de tener un hospital veterinario público lleva a que tengas que convocar a muchísimas partes, entre las cuales el colegio veterinario es la primera porque claramente si nosotros vamos a poner un hospital veterinario, inmediatamente ¿qué piensa el veterinario? Dice, bueno, yo vivo de esto. Claro, cagamos. ¿Cómo van a atender gratis en otro lado? No, bueno, para que se pueda entender esto está enfocado en quien no tenga los medios para poder atender a su animalito. ¿Por qué? Digo, quienes amamos a los animales vamos a atender rápidamente y hacemos cualquier cosa. Nos bajamos el auto o hacemos lo que tengamos que hacer o nos llevamos el perro o el gato para salvarlo. Pero quienes no los aman o de repente no les interesa el tema, también deben entender que es una problemática que nos pega de lleno. Las enfermedades de los animales son transmisibles. Muchas de ellas son transmisibles a los seres humanos. Entonces, es ahí donde tenemos que entender que de alguna forma te toca o te toca un perro suelto en la vía pública es un desastre. O sea, y por más que creas o no, lo saben o no. Algunos mismos tienen mascota, pero no están atrás de que va y por todo consulta y quiere saber cómo está su perro. Totalmente. Es una posibilidad que me imagino, no sé, en el estudio que tiene armado, que hay un hospital, porque alguna vez en un hospital se imagina el Cuyen en las mascotas. No, es algo mucho más realizable. Nosotros pensamos o lo hemos planteado en el proyecto de ley que funcione en la Granja Esmeralda. La Granja Esmeralda que le debe varias explicaciones o por lo menos devoluciones de gestos a la comunidad. Funcionando tanto tiempo como un zoológico prácticamente. Hoy por hoy me parece que estamos en tiempo. Sería un lugar emblemático y un lugar que tiene la capacidad para poder recibir este. Así que bueno, charlamos con el colegio de abogados, con el colegio de veterinarios, con los chicos de la universidad en Esperanza y bueno, todos los actores los proteccionistas, todos estamos un poco ya de acuerdo con un proyecto que ha llevado muchísimas modificaciones y que ya fue ingresado en la Cámara de Senadores. Ojalá se pueda ver en las comisiones. Cuando salga, después viste que aparecen algunas revisiones, pero las partes que nombraste son a priori los que más deberían conocer el tema. Porque después salimos nosotros también al aire y decimos no, habría que agregarle en la previa no nos preocupamos tanto, pero después opinamos sobre el hecho. Está bien, está bien eso, se trata de eso, revisitarlo, por decirlo de alguna forma, pero también es cierto que no es un proyecto que le lleve una erogación muy importante a la provincia. Digo esto porque si lo comparamos con lo que va a solucionar, realmente termina siendo muy auspicioso para la provincia. Así que bueno, todas las cosas están dadas, esperemos, sabemos que los tiempos legislativos por ahí no son los que a mí me gustan, tengo que decirlo, porque bueno, lleva mucho tiempo, hay muchas comisiones por las que tiene que, el derrotero del proyecto es largo, pero si Dios quiere, ojalá en un par de sesiones más lo estemos tratando. Bueno, hablar del departamento, por otro motivo, aparte porque ya sos senador, digo, hay gente que llega con un proyecto, con una idea, vos ya lo recorriste y todo, pero creo que como músico, le hemos hablado, como músico, que te cuenten dónde queda, qué hay, porque uno llega a las localidades, me pasa a mí, llega y te encontrás con el presidente comunal, con una vecinal, hablan, te cuentan problemas, eso lo tenés, es bien masticado, digo, te ha sumado también la carrera artista, esto de... Sin duda, sin duda, yo por ahí siempre un poco en broma, pero digo, puedo andar por toda la provincia sin GPS, que puedo llegar a cualquier parte y aparte conocer a la mayoría de las personas que hoy por hoy conducen los destinos de cada pueblo, de cada ciudad, no solamente en nuestro departamento, sino de toda la provincia, por mi trabajo y bueno, porque hace 27 o 30 años que recorro la provincia cada fin de semana, pero fuera de eso, digo, el departamento de la capital puntualmente ha tenido la satisfacción en todo este tiempo de poder estar acompañando a cada uno de los presidentes comunales e intendentes, más allá de que hoy en campaña, por ahí alguno dice una cosa, dice otra, este vale todo a veces en la campaña, a veces uno también lo toma, es política y uno también sabe interpretarlo, pero hemos hecho una gestión nos abrazamos en la fiesta, no quiero nombrar ninguna fiesta, en la fiesta pero después voy a ir a la campaña y dicen, che Marquitos yo acá, te tengo que dar una piña y en la tarde, bueno, sí, exactamente, sí, así, así, yo les mostro, tengo algunos mensajes diciendo, disculpá, pero estamos en campaña, está bien, cada uno hace la campaña como quiere, yo lo que sí digo es que me parece que nosotros estamos en un tiempo desde la política o dentro de la política donde tenemos que mostrar lo que estamos haciendo y lo que hicimos, a eso vengo, a eso me expongo permanentemente, los números son más que claros y digo, es difícil enamorar a alguien hablando mal de otro, digo, chico, es difícil enamorar a alguien hablando mal de otro, por eso digo, a veces es como gastar el tiempo al Pepe, el que vas a la campaña y decís, bueno, no quiero hablar de mí, quiero pegarle a Carlos que eso, me parece que me va a dar resultado, exactamente, a eso voy, a eso voy, ¿quién la hacía? el Turco Vergara hacía un poquito a esa Carlos, ¿quién la hacía esa? ¿quién es? ¿quién es? ¡Ja, ja, ja! ¡Casar Turco Vergara! ¿Por qué? ¿Por qué? Cada uno con sus armas, claro, este te va a cagar, vos la usaste un par de ese, no, es nada, esa la sabés porque vos la usaste también, ¿no? Me parece que hoy el Turco era el medio de que hacían eso, ¿eh? ¿Vos? Dale, Carlos, vos voy a hacer yo, soy un tipo de bien. Escuchame una cosa. Pero bueno, va por ahí la cosa. Pará, ¿por qué hablamos mucho? Para mí lo que tiene uno de los éxitos, hablamos mucho, porque yo repasar listas y todo, tiene que ver con los operativos móviles. A mí me cuenta mucha gente que me dice, qué fácil que fue, pero después lo contamos todo el tiempo y cuando hablamos dicen, pero yo puedo ir a hacer tal cosa? Pero claro que puedo. Eso fue un éxito, ¿no? Eso lo tiene en la provincia un éxito. Operativo número 100, lo cual habla de que obviamente fue en el tiempo si lo pudimos sostener. Cuando arrancábamos la gestión, es una de las cosas que también, yo por eso siempre pido, miren un poquito para atrás, qué hablábamos en el 2018, tanto nosotros como todos los candidatos. Y de esa forma después podemos cotejar qué realmente se cumplió de lo que dijo y qué no. Una de las cuestiones que habíamos hablado era el operativo interministerial. En aquel momento yo hablaba de centralizar el Estado y un Estado presente, un Estado que oficinas abiertas o que vayan al barrio, decía en aquel momento. Antes de ayer estuve viendo una de las notas. Y esto, el operativo interministerial que le da la posibilidad al vecino de hacer todos los trámites que tenga que hacer desde el documento, el calendario de vacuna, ley 5110, todos los trámites de ANSES, la posibilidad de tener el primer empleo, el primer empleo que ha hecho un ruido espectacular, me parece fantástica la iniciativa. Por otro lado, la detección temprana de patologías severas. Yo siempre hablo de una vecina del barrio de San Lorenzo que entró por curiosidad y la verdad que fue una cosa de locos, pero de locos. Terminó entendiendo, los chicos de Catastro hoy le contaron que la casa donde ella estaba alquilando no era de la persona que la alquilaba. Inmediatamente, haciendo todos los papeles, terminaron un juicio de usucapión, la señora hoy es propietaria de la casa. Pero no solamente eso, aparte de vacunar al nene que fue por eso que entró al nieto, descubrió que tenía latente la posibilidad de un cáncer de colon. fue tratada, hoy tiene un pronóstico excelente, pero todo esto le pasó por entrar en el operativo. No es nada, terminó con la ley 51 días que le correspondía y no tenía ni idea que le correspondía. Mucha gente no sabe, yo mismo me pierdo. El operativo en unos pocos lugares donde en la política te vacunan y es positivo. Exactamente. Es una de las cosas, Carlos, me vacunaron, me vacunaron. ¿Vos sabés que me pierdo porque me mandan a Arroyo Aguiar? ¿Por qué estuvimos? ¿Dulce de leche y la de Arroyo Aguiar? Exactamente. Porque me pierdo otro de Saluda de Gobernador Candioti y no sé si hay qué evento hay en Gobernador Candioti. Tenemos de todo. ¿La fiesta del qué? ¿La de Choribán? No, Chori en Providencia. No, pero yo quiero saber la de Candioti y voy viendo cuáles no estuve. Quiero conocer, quiero seguir de cerca. Sanguchito de amiga. El chico de puta que no estuve. ¿Qué me decís, Carlos? ¿En Fideo? La del Fideo no, fui a esa fui a la del Fideo. ¿Ha aprovechado para mandar un cariño grande? No, pero el Fideo no es en... En Candioti sí, también tenemos. En Candioti la del Fideo, claro. En Candioti la del Fideo. Claro, si fuimos... Ahí fui a morfar, me llevó Seba Bernetti. Sí, es verdad, me llevó Bernetti, Seba Bernetti. Qué grande. Me llevó, ¿te acordás con el farmacéutico que lo habían metido en un...? Bueno, pero tiene más que ver. No, pero nada malo, no. lo habían metido en un auto, se lo trajeron, se lo chorearon, se habían choreado en formación... No, pero real, no, no, pará que fue noticia, no se caen de risa, en serio. No, no, pasa que... Se habían choreado un... Lo habían raptado al... Pero fue con final feliz. ¿Eh? Después, ¿no es cierto? Entendimos que fue final feliz. No, lo dejaron acá, yo no me acuerdo como si se equivocaron, si no habrá tenido la moneda que buscaban, pero no, de verdad, lo habían choreado. No, no, me ofendés, miércoles, jueves y viernes, de 8 a 12.30, acá tengo los horarios, sí, es de 8.30 a 12.30, bueno, en los canarios, para todos los amigos, amigas de la zona norte, pero no es solamente la gente del norte de la ciudad, pueden ir todos, quienes tengan ganas. Uno trata de ir a todos los barrios para que casualmente el operativo cumpla el objetivo de que no te tengas que mover de tu barrio. Claro, pero si está en un barrio al toque, aprovechalo. Necesitas tu DNI porque no lo tenés o cualquier cuestión, te podés ir hasta los canarios y ahí te lo van a hacer. Seguramente, sin la, ¿cuál es la ventaja? Que no vas a tener que sacar números o al sumo vas a esperar un ratito ahí y te van a hacer el DNI. Estas cuestiones son clave. La cantidad de gente que tenía entre 30 y 40 años y no tenía documentos o iba a tener documentos por primera vez es realmente preocupante. Preocupante. Estas cuestiones que vamos logrando dentro del, en el marco del operativo, a mí me llenan de satisfacción. Y sí, lo que tengo para decir, no hablo de otros candidatos, no lo haría jamás, ni perdiendo ni ganando, porque me parece que cada uno tiene que hacer su camino y mostrar lo que tiene para dar y lo que hizo. Pero sí, me parece que es un momento donde todos deberíamos comprometernos, todos los que somos candidatos, a que este tipo de política sigan. Preguntarles a todos. Pero sí estoy a pedir que me hable de otros candidatos porque quiero conocer la... Mendo, me lo pusiste tan abajo que ni se ve. Claro. Pará. Me caí de la... Ahí está, levantámelo. Pajero. Claro. En la primera columna, el último. En la primera columna, el último. Arranca el querido Saúl Perman y de ahí en adelante cada una de... Bueno, González, Bode, Schultz, Armas Belavi y nosotros en la... Bueno, pero el último no está mal. El último. está bien. No, 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 sorteo, pero el último, es más fácil, el último. Exactamente. El último. En esta interna, Bravo, Chiara, Rautemann, Mattioli y bueno, y Castelló. Pero bueno, ahí está. Bueno, Marquito, ahí está la bolita. Qué lejos me lo había dejado, Mendo, en serio, no servía ni para la tele, de Mendoza, la boleta de Marco. Marquito, gracias por el paso. Un placer, un placer y bueno, a disposición como siempre, creo que esto es una, un tiempo especial, donde está bueno que el vecino se entere quiénes son los candidatos, pegar una repasada por su historia y de alguna manera, como siempre a disposición, nuestro trabajo ha sido... Como candidato, mira que es un amigo que hablamos siempre, primera vez que venís. Sí, me parece que sí. Ahora, ahora, para estas elecciones. Les pregunto así, porque la gente se pregunta, ¿no son muy fuertes ya las previas de las elecciones? ¿No estamos muy pasados de rosca ya con el tema de elecciones? Mira, vos hablás de la campaña en sí misma, ¿cierto? la campaña en sí misma. O de cómo se maneja la campaña. Y lo hemos candidato y dicen, no, es mucho, es mucho, es mucho. Digo, no es que es muy... A mí, lo único que me preocupa de las previas de las campañas es, digo, estamos en un momento muy sensible. Ahora, yo veo la violencia, tanto verbal o... Entonces digo, ¿cómo es posible que alguien quiera mitigar o matar o de alguna forma terminar con esto de la violencia dando un discurso violento? En la campaña no matable. Claro. No es ningún problema, muchachos. Entonces digo, uno debe hablar con el ejemplo y me parece que de repente salir a matar a alguien así públicamente, me parece a mí, no sé, es mi modo de vivir, de ser, no voy a romper mi coherencia por haber estado o pasado por la política. En definitiva, me parece a mí que también eso es una cuestión que deberían mirar un poco para adentro y me parece que no podemos convertirnos en lo que queremos terminar. Entonces me parece que ahí también es para bajar un cambio y darse cuenta que esto, la gente del otro lado no creo que esté buscando que el político se pelee con otro, el político tiene que darle soluciones y los problemas importantes están en la casa, no pasan en la legislatura, no pasan... Entonces me parece que ahí es donde tenemos que empezar a dar una vuelta rosca a esto y entender esto que hablaba, humanizar la política es esto, buscar la chance de que el político se sienta verdaderamente que está al servicio, no el tipo inalcanzable en una oficina fría que nadie lo conoce o que te aparece cada cuatro años. Esta cuestión. Gracias, Marquito. Un placer.